Vamos a otras informaciones. El desempleo en Chile se ubicó en 7,8% durante el trimestre móvil, comprendido entre marzo y mayo de este año, anotando su décima tercera baja anual consecutiva. Esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo que elabora el INE. Vamos a profundizar en estos datos, para eso tomamos contacto con Marcela Pérez Ticara, directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. Muy buenos días Marcela, muchas gracias por este contacto. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahora, ¿cuáles son las claves de este dato? Yo comentaba, el porcentaje, hay también un aumento en la ocupación, hay muy buenas noticias, pero esto es marcado en un contexto donde muchos expertos y economistas dicen, ojo, esto podría ir en descenso nuevamente en los próximos meses. Sí, yo igual, o sea, independiente de que tú ves que la tasa de desempleo sigue cayendo lentamente, yo tomaría también estos números con cautela, porque es como que tampoco se mantuvo una tendencia en la rapidez de la caída, ¿no? Entonces, yo más bien interpreto esto como que estamos en un stand-by. Es decir, efectivamente, las cifras de empleo han seguido creciendo, pero demasiado lento. A esta altura uno esperaría que ciertas actividades se hubieran recuperado. Hay buenas noticias, por ejemplo, ciertos sectores que fueron sectores extremadamente golpeados por la pandemia, como construcción, como comercio, el mismo servicio doméstico, son los que han mostrado unas alzas más pronunciadas. Claro, eso es lo positivo, pero si lo ponemos en proyección, ya estábamos viendo una nota hace un ratito, Marcela, sobre la estimación sobre la caída de inversiones que podrían haber justamente en el sector construcción, que es de mucha mano de obra, uno podría decir, ese stand-by más bien pinta para algo que lamentablemente puede ser negativo. Efectivamente, y por eso cuando salieron las cifras anteriores, yo y otros economistas decíamos, tenemos que ver tendencias, es decir, cuando tú ves trimestre a trimestre, a veces buenas noticias no son tan buenas noticias cuando tú ves hacia una ventana más amplia, hacia atrás. Entonces, como tú bien dices, una preocupación es que, sobre todo en un sector como construcción, o en algunos sectores como actividad industrial o minera, uno lo que vea, lo que está viendo, es la reactivación de algunos proyectos que estaban parados, pero el peligro es que no haya nuevos proyectos a futuro. Y esa es una preocupación importante porque en algunos de estos sectores, inclusive la distribución es bien heterogénea a lo largo del total del país, y a veces las cifras globales a nivel del país se esconden, me entendés, problemas mucho más serios en algunas regiones. Dentro de otras buenas noticias de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, Marcela, estaba este dato que hemos ido siguiendo de cuántos empleos se perdieron producto de la pandemia, cuarentena, la situación sanitaria, lo que sabemos, y se habla de un 96% que se recuperó de lo pre-pandemia. Exacto, exacto, pre-pandemia. Claro, pre-pandemia. Eso es una buena noticia. La pregunta, con este contexto que estamos comentando, es, ¿la vara cambia? Ya hay que empezar a dejar de lado lo que fue estos empleos que se recuperaron y que se destruyeron por la pandemia, a lo que es la situación económica actual y en una eventual recesión a nivel mundial. Obvio, porque, o sea, nuevamente, es importante la ventana en la que uno lo mire, ¿no? Si tú miras los datos del 2020, a principios de la pandemia, ¿no? Tampoco teníamos un mercado laboral tan holgado. Es decir, nosotros ya habíamos tenido un shock no menor producto del estallido social. Entonces, claramente, veníamos con un déficit. Y nuevamente, acá hay que mirar muy bien lo que pasa en los distintos sectores. Hay sectores como son las actividades culturales, hoteles, restaurantes, que habían tenido un shock fuerte en estallido y ya los niveles que teníamos pre-pandemia eran más bajos. Y, nuevamente, al hablar de que el mercado laboral no es holgado, nosotros tampoco teníamos tasas de desempleo tan bajas, ¿no? Entonces, obviamente, uno siempre querría que la situación mejore. Claro. Y otro tema no menor, que no sé si tú lo analizaste en alguna otra nota, tiene que ver con qué tipo de empleo estamos recuperando. Sí, iba a ir a eso, de hecho, muy importante. Claro, bueno, porque cuando tú ves la distribución o ves las tasas de crecimiento a 12 meses por categoría ocupacional, tú ves que, en realidad, la categoría más dinámica ha sido, en estos últimos 12 meses, todo lo que es empleo independiente. Los cuenta propia o algunos autoempleados, ¿no es cierto? Que no necesariamente es mala noticia, porque a veces pueden ser opciones personales que la gente prefiere trabajar de esa manera, pero sí pueden ser malas noticias. ¿Por qué? Porque tú mismo lo dices, estamos potencialmente frente a una recesión, no, estamos en una recesión, y posiblemente va a empeorar esto a futuro, y nosotros lo vimos en la pandemia, que son los empleos que más rápido se desvanecen. De un día para el otro desaparecen. Nosotros no tenemos un égido, un tramado de autoempleo o de pequeñas empresas o de microempresas que sea tan estable. Eso lo vimos en el estación de la pandemia. Son shocks, un shock los descoloca y los saca totalmente del mercado. Claro, llegan problemas que esas empresas, las pymes, las mipymes, son las que generan mayores puestos de trabajo a nivel nacional. Entonces, es un tema de números solamente. No, y además también es donde hay una mayor participación de mujeres. Entonces, eso no es un tema menor. Claro, estaba viendo los datos ayer de la encuesta, y de hecho, sobre el empleo femenino, hay una tendencia a la baja en términos de la desocupación, aumenta la ocupación, igualmente se mantiene en cifras de 8,5%, si no me equivoco. Exacto. Igualmente es alto. Exacto. Lo que pasa es que la tasa de participación igual no ha crecido mucho más. Y acuérdate que nosotros ya tuvimos un shock no menor en el estallido con la tasa de participación femenina que se desentuó con la pandemia. Entonces, ahí no es claro cuánto hemos recuperado. Todas estas encuestas tienen la debilidad de que cuando tú quieres empezar a mirar ahí el arma fino y tal vez ver, por ejemplo, dentro de ciertos sectores o de ciertos grupos, calidad de empleo, tú pierdes representatividad estadística. Entonces, es difícil saber efectivamente o desglosar mucho más allá de estas cifras que yo te digo. Hablar de sectores de actividad, por ejemplo, categorías ocupacionales, ¿no es cierto? Pero es una preocupación que este empleo no sea tan precario que desaparezca dentro de pocos meses. No te olvides que ahora vienen vacaciones de julio que inclusive son ampliadas, ¿verdad? Entonces, hay más problemas para las mujeres para trabajar. Claro. Y hay que ver, como tú bien dijiste, cómo termina el año. Año. Entonces, yo sería cauto, yo creo que hay que seguir tomando la temperatura y tal vez ser un poco más, desde el punto de vista de política pública, continuar monitoreando la situación de ciertos grupos muy específicos, mujeres y grupos más vulnerables. Justamente iba a ir a ese tema, Marcela, desde la política fiscal, desde la política pública para poder impulsar el mercado laboral. Ahí uno se hace la pregunta, ¿tiene margen el gobierno en este caso para poder echar mano de algunas herramientas o medidas? Ya actualmente existe y se extendió desde el gobierno anterior lo que es el denominado ingreso familiar laboral, el IFE laboral, para ir formalizando lo que son los nuevos puestos de trabajo. Obviamente tienen tiempos determinados. Ahora, muchos dicen, con lo que se viene y tratando de adelantarse a un escenario donde el mercado laboral puede tener una contracción importante, ¿cuáles son las medidas? También en un contexto que no es tan fácil para el gobierno, con una alta inflación, presiones inflacionarias que se mantienen y un decrecimiento a nivel, no solamente nacional, sino internacional. Sí, acá hay que ser bien cauto porque, mirad, los gobiernos a través de su política pública tienen en ciertas circunstancias espacios para, obviamente, inyectar recursos y tal vez, por ejemplo, generar mayores tasas de contratación. Pero esto no puede ser una política permanente, porque tú no la puedes mantener forever, para siempre. Entonces, claro, en situaciones muy específicas como cuando estábamos enclaustrados, en cuarentena, o cuando teníamos, o al principio de la pandemia, uno decía, ok, lo puedo tener por seis, nueve meses, pero claramente si el horizonte tiene que ver con situaciones internacionales que nos afectan a nosotros como país y que no tienen ventana de terminar en el corto plazo, tenemos que ser bien cautos en ese sentido. Ahora, no creo que el gobierno pueda hacer otra cosa que mantener ciertos niveles de subsidios y beneficios, pero tenemos que ser conscientes que si los empleos se están manteniendo solamente por eso, a nosotros, en principio, no nos sirve. Obviamente, nos sirve en el sentido que protege a las familias y les permite tener una fuente de ingreso, pero no es una política sostenible en largo plazo. Claro. Y focalizar también la ayuda o la atención en sectores también puede ser una buena orientación. Exacto. En general, a eso me refería yo con tomar un poco más la temperatura y abrir las cifras en lugares bien específicos. Claro. Acá, para mí, tener en cuenta la dimensión regional es súper importante. También. ¿Ya? O sea, yo no soy una experta en temas regionales, pero claramente cuando tú escuchas a los que sí saben, hay focos o hay bolsones en el país que a veces pasan desapercibidos porque en números no son tan grandes, no generan tanto ruido como región metropolitana. Pero claramente puede haber situaciones en ciertas comunas y regiones que son mucho más dramáticas que los números a nivel nacional muestran. Entonces, para mí eso es esencial. Sí, bien interesante eso, la mirada en el sector, pero como tú dices, Marcela, también en el territorio, en el aspecto territorial, porque, por ejemplo, si nos quedamos con lo que fueron el sector más dañado, digamos, por los efectos de la pandemia, el sector turístico, alojamiento, gastronomía, eso está bien definido en varios sectores que son per se muy turísticos y donde el ingreso de las comunas viene justamente por el turismo y muchas empresas que no pudieron aguantar ni ya no existen, digamos, y trabajos que obviamente conllevaban eso. Efectivamente, y por eso, yo tomé con cierta preocupación, por ejemplo, algunas de las relajamientos de las medidas sanitarias, porque yo creo que justamente estas actividades pueden funcionar relativamente bien si tenemos ciertos cuidados mínimos, justamente porque la pandemia no se va a terminar. Yo misma ahora estoy enclaustrada en mi casa, porque tengo un familiar COVID positivo. Pero nosotros vamos a tener que aprender a funcionar con ella, entonces a la medida de que se mantengan, por ejemplo, los requisitos de los pases de movilidad, los de mascarillas, tanto en ambientes interiores como exteriores. ¿Por qué? Porque es un tema de cultura. Si tú a la gente le dices no lo uses en la calle, no se da cuenta y entra al metro aunque sea 20 metros, 30 metros sin mascarilla y después de repente se la pone. Entonces, a mí la verdad que me pareció que no era una medida, por ahí políticamente era importante hacerla, pero me pareció que era una medida que iba en detrimento de contener la pandemia. Lo mismo de no usar, por ejemplo, mascarillas en los recreos, en los colegios. ¿Por qué no? Yo entiendo en educación física o cuando los niños hacen deporte por un tema médico, pero me parece que tal vez tenemos que volver a rever alguna de estas medidas porque una preocupación no menor es efectivamente como tú lo dices, cómo va a funcionar el turismo en las vacaciones de julio, estamos justo en un pic, y cómo va a seguir funcionando en el resto del año. Y aquí es un sector que es súper importante de mantener con todas las medidas o precauciones del caso, ¿no es cierto? Sí. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y abordar los distintos datos y el contexto. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan muy buen día. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.